El 7 de julio, Nyon de Twice asistió al esperado festival anual Waterbomb, que contó con una alineación repleta de estrellas de los artistas más destacados de la industria del K-pop. Nyon ofreció una actuación cautivadora con una lista de canciones que incluía Pop, Love Countdown, Alcohol Free, ABCD y Magic, junto a Julie de Kiss of Life. Con su ardiente presencia en el escenario, Nyon junto a Julie encendieron el escenario de Waterbomb con la canción Magic. Creando una experiencia inolvidable para los asistentes en el evento. Su actuación meticulosamente coreografiada y apasionante, cautivó a la audiencia, tanto en persona como a nivel mundial. Los fanáticos en el evento y aquellos que miraban desde sus pantallas sintieron la energía electrizante consolidando la actuación de Nyon y Julie como uno de los momentos más destacados del festival. Gracias. 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 Gracias.